Recordando los momentos que vivimos tú y yo Esos años que pasamos De mi vida lo mejor En mí estarás presente Siempre mi amigo tú serás El amor no muere nunca Si con Dios tu fuerza está Si amigos para siempre Aunque uno ya no esté Nunca olvidaré los días Que contigo disfruté Aunque duele verte ir A tu lado va el Señor Por la vida durará Nuestra amistad Tantas veces en mi vida Demostraste tu amor Tantas cosas compartimos Con alegre corazón En mí estarás presente Siempre mi amigo tú serás El amor no muere nunca Si con Dios tu fuerza está Si amigos para siempre Aunque uno ya no esté Nunca olvidaré los días Que contigo disfruté Que contigo disfruté Aunque duele verte ir A tu lado va el Señor A tu lado va el Señor Por la vida durará Nuestra amistad Nuestra amistad Y recuerdo con cariño Que a tu lado disfruté El amor que desde niño En mi alma yo guardé En mi alma yo guardé En mi estarás presente Siempre mi amigo tú serás El amor no muere nunca Si con Dios tu fuerza está Si con Dios tu fuerza está Si amigos para siempre Aunque uno ya no esté Nunca olvidaré los días Que contigo disfruté Aunque duele verte ir A tu lado va el Señor Por la vida durará Por la vida durará Nuestra amistad Si amigos para siempre Aunque uno ya no esté Nunca olvidaré los días Que contigo disfruté Que contigo disfruté Que contigo disfruté Que contigo disfruté Aunque duele verte ir Aunque uno ya no esté Nunca olvidaré los días Que contigo disfruté Aunque duele verte ir A tu lado va el Señor Por la vida durará Que contigo disfruté Que ostensito Así es